El que pierde con esto es Mauro Icardi, queda muy mal parado, no se presentó a jugar hoy. El que pierde con esto... Pero dice que estaba deprimido. Deprimido, que va a la ecuadora que va a jugar con la madre fallecida. Pierde puesto en el PSG, pierde puesto en la selección, pierde PINÉ. Y ella sigue ganando 3 millones de euros. Perdón, los 8 millones de seguidores se borraron de la cuenta de Wanda. No, no, no. De ayer y hoy subieron 300 mil. Eso no vende, eso no vende. Si vos decís, tómese esta copa de agua a 8 millones de personas, le decís, alguno la va a tomar. Pero Luis, hay por tomar, las marcas les pagan ya porque lo decís, pero esto no parece bien esto. Chico, no les parece bien esto. No hay otra cosa para eso. Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia. Eso se lo escribió ella. Para mí está muy bueno. ¿En serio? Pero obvio, es un calzonudo. Sí, sí, sí. Para mí, estoy segura que dijo lo que tenía que poner. Es un calzonudo que dijo lo que tenía que poner, yo para mí sí. Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia. En esta familia hermosa. Gracias por ser el motor de nuestras vidas. Perdón, ¿puedo hablar? Por supuesto. Está nuestra querida Florencia Salor que nos invita a sexóloga. Hola, hola, hola. ¿Qué pone eso? Es un cagón. Es un víctima. O sea, gracias mi amor por no dejarme cometer un error. O sea, es como que habla re mal de él que no tiene cerebro. ¿Qué tendría que hacer? No, no, no. Por eso. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. Tiene que hacerse completamente responsable. No, porque esto... Está bien. Ahora sí se expuso a la China. Florencia, él tiene la cabeza... A la China la expuso, por eso salió Vicuña hoy. Es el problema, ¿no? A la China. Florencia, él le pide perdón a Wanda. Pero en la cabeza tiene a Wanda o todavía tiene... Bueno, eso es algo que va a tener siempre... La tiene la China. No. Porque él a lo mejor en las redes es muy fácil pedir perdón. Hoy este pibe no mira el culo ni que lo hagan. Pero nada, ni a él en el espejo se mirá. Olvidate. Olvidate. Ya quedó demostrado que es un pibe que está totalmente bajo la sombra de la mujer. Chicos, ¿ustedes no saben cómo es la relación de ellos? ¿La conocen la relación de ellos? Es que es el hijo. ¿Eh? Es el hijo. Es el hijo de ellos.